hola bienvenidas bienvenidos muchas gracias por recibirme bueno en esta ocasión vamos a hacer una capita batita o chambrita como quieran enunciarla o llamarla es muy fácil y muy bonita muy bonita la pueden hacer en manga corta o en manga larga que solamente es continuar la si queda muy muy bonita para las primeras salidas ya sea del sanatorio para las primeras fotos y para la edad que quieras está hecho con un hilo 100% de algodón sumamente fino bien finito la misma la realicé con un ganchillo del 1.25 milímetros vamos a usar aguja y lana y botón acorde ya sea el color que vayan a utilizar botoncitos y marcadores para la sisa y los marcadores no insumen nada de material realmente el paquete trae 100 gramos y tengo mucho más de la mitad no no gasta nada nada para un talla así tiene 44 centímetros de curso de circunferencia de circunferencia ese es el diámetro de esta batita o sea que es una batita bastante grande cita de la primera edad hasta los cinco meses fácil fácil la manga es bien amplia es muy bonita el cuello es sumamente delicado miren qué bonito yo le hago esa terminación con las lazadas inclinadas que me gusta tanto como me gusta tanto se lo aplico a un sinfín de labores por lo vistoso que queda bien yo ahora voy a trabajar con un ganchillo 1.75 milímetros vamos a usar tijeras por supuesto para cortar el hilo y el hilo va a ser el triple de grueso de lo que es el fino o sea que lleva tres veces el tamaño del fino para que se den cuenta y el hilo tiene tiene tres hebras tres hebras que son como cordoncitos es 100% de algodón en su zona en sus mercados donde ustedes compran sus enseres de tejido compran un hilo de algodón para bebé no importa la marca comenzamos la labor haciendo un punto cadena de seguro para que no se nos desarme y realizamos 1 2 3 4 cadenas al aire y en la primera cadena vamos a trabajar un punto alto de dos sacadas dos cadenas de separación y de vuelta en el mismo orificio que comenzamos hacemos otro punto alto y uno más en total vamos a tener cuatro puntos altos separados por dos cadenas en la misma cadena de inicio levantamos una dos tres cuatro cinco cadenas y levantamos lazada girando la labor y en el hueco de las cadenas vamos a realizar nuevamente lo que hicimos dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos esto que estamos tejiendo es la base del cuello por donde vamos a empezar a colocar el punto fantasía de lo que será nuestra capita ahora nos va a quedar a la inversa este grupo de arco de cadena va a quedar de este lado vamos a tener uno si uno no uno si uno no 2 3 4 5 esto se repite tantas veces como sea el ancho del cuello el cual deben de medir siempre dos cadenas de separación y nuevamente dos puntos altos en el huequito ahora toca cadenas al aire giramos y repetimos un punto alto adentro 2 ya tenemos la mitad del grupo dos cadenas de separación dos puntos altos 2 3 4 5 y así vamos a ir trabajando hasta obtener la medida deseada en la capita presentada blanca tiene 29 dibujos ustedes ven los parámetros a seguir pero yo ese modelo lo hice con hilo fino puede que para el modo para el modelo que voy a trabajar ahora me lleve menos porque estoy con hilo grueso y con la misma con una aguja un poquito mayor igual pueden tejerlo con la misma aguja les va a quedar un poquito más suelto el punto inclusive si yo quisiera con este hilo puedo tejerlo con un 250 o con un 3 un 350 al hilo que queda precioso también y así vamos continuando vamos a trabajar siempre adentro esto también se usa como borde de puntilla y acabado perfecto para las cortinas las manteles las toallas los paños de cocina serse cocina servilletas se utiliza muchísimo porque puede prender desde acá o desde acá en el tejido y queda muy muy bonito continúan tejiendo hasta tener un escote que ustedes quieren de canesú un cuello en el cual van a medir a la bebé le van a medir cuánto mide si no tienen a la bebé disponible para medir pidan una prenda si van a tejer para afuera y miden una prenda que no sea la prenda que va debajo de todo porque si no va a quedar muy chica más bien que sea una prenda como esta que va arriba de toda la ropa entonces la miden y ya saben más o menos cuál sería la medida no tengan miedo a medir tienen que medir siempre para saber cuál es la medida regreso cuando yo tenga mi medida y les digo cuántos motivos me entraron bueno yo hice 27 motivos y tengo una medida aproximada de 37 porque cuando uno empieza a tejer sobre los laterales coge un poquito para mí la medida está más que especial 27 motivos tengo en total en aquel tenía 29 porque es más chico y esto sería el inicio de lo que sería el cuello para que se vayan dando una idea de cómo sería nosotros vamos a trabajar acá y en el otro lado donde le que le hacemos la terminación al final una vez obtenida la medida levantamos aquí mismo tres cadenas para hacer el primer punto siempre va a hacer así es la vista que tenemos de nuestra capa es la vista ahora vamos a trabajar con lazada en los arcos de cadena así mismo como si lo hiciéramos en el aire vamos a decir tomando el arco hacemos 4 puntos altos 2 3 y 44 puntos altos 4 macizos o 4 varetas de 2 a cada 2 cadenas de separación y repetimos los 4 puntos altos 1 2 3 y 4 ya tenemos nuestro primer motivo que empieza a tejer a ampliarse ahora nuestro nuestra prenda vamos al arco vamos al arco que le sigue sin cadena ni nada con lazada y repetimos el motivo 2 3 y 4 2 cadenas y nuevamente 4 puntos altos 2 3 3 y 4 hacemos un motivo más es muy 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 sencillo 1 2 3 y 4 2 cadenas y 4 puntos altos 1 2 2 2 3 y 4 así vamos a trabajar hasta llegar al final donde vamos también a terminar con un punto alto en el borde así queda la primera vuelta del punto fantasía y vamos a terminar como empezamos con un punto alto tomado en la cadena de inicio por donde empezamos nuestra labor ahí mismo un punto alto nosotros empezamos aquí a tejer hacia acá aquí mismo levantamos tres cadenas para el primer punto alto siempre va a ser así de principio a final tomamos la azada y también siempre va a ser así vamos a saltar uno y tejemos en el que sigue un punto alto sobre cada punto alto aquí dentro vamos a tejer un punto alto dos cadenas un punto alto corresponde punto alto aquí aquí y aquí comenzamos saltando un espacio y terminamos también saltando un punto vamos al otro abanico o serie saltamos uno y tejemos acá en este momento tenemos tres puntos altos tenemos tres aquí dentro va un punto alto dos cadenas un punto alto corresponde tejer tres puntos altos uno en cada uno de la vuelta anterior y saltamos un espacio a un punto acá hacemos lo mismo este no lo tejemos pasamos a este muestro este motivo es muy fácil en la vuelta que sigue en vez de hacer un punto alto en el medio vamos a hacer dos y eso será el aumento una carrera con aumento una carrera con aumento y una sin aumento ahora es sin aumento entonces un punto un punto alto y continuamos de igual manera siguiendo tejiendo los motivos como veníamos haciendo aquí tenemos la segunda vuelta y lo terminamos con el punto alto aquí levantamos tres cadenas saltamos un espacio y trabajamos en el que sigue siempre vamos a saltar un espacio así así ahora en el medio vamos a hacer el aumento entonces hacemos dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos continuamos puntos altos puntos altos puntos altos dejamos uno libre saltamos un espacio en el motivo que le sigue y trabajamos acá como ven acá se forma un ángulo y ese ángulo es el que se continúa formando y deja este hueco o este calado que es esto que tenemos acá sí o sí tiene que quedar y continuamos dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos puntos altos hacemos un motivo más saltamos uno ahí se forma el caladito también es como un ángulo y continuamos yo en el motivo en el modelo blanco tejí cinco vueltas cinco vueltas para formar la sisa creo que acá también va a andar bien capaz que es menos no sé porque con hilo grueso no probé pero voy a ver cómo queda y entonces vamos a tejer una vuelta con un punto adentro de las cadenas dos cadenas y un punto adentro como me marca acá la que viene va con dos la que viene va con una 1 2 y 1 sí y la que viene va con dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos así hasta tener por lo menos cinco vueltas donde vamos a separar para formar la manga yo regreso cuando lo tenga pronto bueno ya llegue a las cinco carreras que necesito para el inicio del canesú les voy a decir lo siguiente tengan en cuenta estas vueltas que hacemos acá cuando hacen esta tirilla de inicio que les dé par para que quede exacto la división entre dos dos partes para hacer las mangas para que de par si que no sea un número impar si no quieren hacerle mangas a la capita en este caso es para un bebé pero si no quieren hacerle mangas no se hace la división y se continúa tejiendo 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 hasta el largo deseado y se prende acá con un botón acá por supuesto se hace una terminación en el cuello y queda como una capita también se puede hacer para adultos y puede ser una mañanita también quedaría muy muy bonita bien entonces vamos a poner los marcadores para separar nuestras mangas ya con esta amplitud ya tenemos nuestras mangas separadas esto igual acá también abre bien levantamos levantamos 3 cadenas para subir como veníamos haciendo y vamos a seguir tejiendo de igual manera la secuencia del punto fantasía saltamos un punto tejemos en el que sigue y siempre va a ser de repetición una vuelta se va a hacer con aumento en el centro de las cadenas y otra vuelta se va a tejer normal o sea un punto adentro dos cadenas y un punto alto miro acá acá en la vuelta anterior tengo dos puntos altos adentro de las cadenas entonces toca uno uno dos cadenas y un punto alto continuamos tejiendo como se presenta recordando siempre que tenemos que dejar al principio y al final un punto sin tejer y con la misma saltamos al motivo siguiente y lo tejemos de igual manera de aquí en más vamos a tejer el largo deseado de la capita una medida estándar que ustedes sacarán a gusto yo por ejemplo la batita blanca le hice 17 vueltas para ese largo bien llegué al marcador y salto esto lo 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 obvio y salto ahí y continúo tejiendo de igual manera hasta llegar al próximo marcador donde tenemos la otra manguita o sisa y así continuamos tejiendo nuestra capita ya va tomando forma y ahora vamos a hacer la otra separación de manguita continuando queda un punto sin tejer y nos vamos al otro grupo acá tenemos un punto que hay que pasar y nos vamos a este ahí no agarre mal perdón acá perdón dejamos un punto sin tejer y tejemos acá y continuamos de igual manera hasta el final de esta vuelta veníamos tejiendo un punto adentro de la cadena dos cadenitas al aire y continuamos con un punto alto saltamos al grupo que le sigue y continuamos de igual forma es un tejido muy veloz muy sencillo pero muy vistoso este tipo de canesú les puede servir como idea para hacer blusas remeras o vestidos tenganlo en cuenta en favoritos porque es un buen dato para tejer otras prendas llegamos al final de la vuelta saltamos un punto y en la tercera cadena de inicio ahí levantamos el punto alto levantamos tres cadenas para subir giramos la labor vamos a quitar el marcador que ya no lo precisamos más y las mangas van a tener esta forma así se va a ver miren qué bonito que queda tan bonito y continuamos saltamos uno siempre es igual de principio a final lo único que va a cambiar son las vueltas dos cadenas con el aumento en las cadenas voy a repetir por última vez las cadenas son este arco que tenemos acá visible entonces una vuelta va a ser con aumento que va a ser esta que son dos puntos altos adentro de las cadenas dos cadenas de separación dos puntos altos una vuelta así y la próxima va a ser como la anterior que sería un punto alto adentro de la cadena dos cadenas de separación un punto alto adentro de la cadena esa es la única diferencia en todas las vueltas que vamos a tejer de acá hasta obtener el largo deseado voy a seguir un poquito hasta la manga para que vean que debajo de la manga no voy a hacer nada voy a saltar al espacio que sigue la manga la podemos dejar así o tejer las cuatro vueltas más como yo hice en el terminado o en su defecto tejer la una manga tres cuartas o una manga más larga es a gusto de cada uno continuamos ya acá vamos más rápido porque ya sabemos cómo se hace el punto es un punto de repetición o en serie acá no hacemos nada saltamos el punto y tejemos acá entonces nos queda así y continuamos tejiendo como se presentan los puntos esta vuelta es con aumento la que viene es sencilla sencilla es la vuelta anterior un punto alto dos cadenas un punto alto esta es con aumento un punto alto y el aumento el segundo punto alto dos cadenas y los dos puntos altos que corresponden así así vamos a ir tejiendo hasta obtener un largo deseado bueno yo llegué a mi largo deseado le hice en total 17 vueltas y tenemos un diámetro de 20 en total 40 40 centímetros recuerden que lo que marca el talle y lo grande es cuánto pongamos en el cuello si si no ponemos manga queda una capa pero para los niños por lo general para las nenas se le pone manguitas para que tenga desplazamiento y comodidad al moverse no es cierto bueno vamos a alargar un poco las mangas queda muy bonito realmente muy bonita la prenda no será que todo lo que es de niño me gusta tanto pero queda muy bonito es increíble lo que pueden hacer las manos tomamos nuevamente nuestra y lo está hambre o lana y retomamos acá este punto no se teje porque hay que dejarlo libre entonces tomamos acá levantamos tres cadenas para el primer punto este se salta dejemos el que sigue tengo que ir mirando qué es lo que voy a hacer para disimular la abertura de lo que es nuestra manca así que acá le voy a poner otro punto entonces van a ser dos de este lado de acá bajo la sisa y va a ser dos del otro lado esos dos puntos van a quedar solos y se los voy a hacer por delante después para que quede más bonito y tomamos el otro punto acá después seco ese hilo cortito lo escondo bien quedarían esos cuatro puntos abajo de la sisa y seguimos trabajando y seguimos trabajando como veníamos acá tengo la abertura del costado acá me va a entrar otro punto más otro punto más acá porque esto que tenemos acá abajo es un motivo que quedó cortado por la manga entonces ahora lo estamos transfigurando este no lo tejemos al igual que este supongamos que venimos con el motivo y tejemos acá entonces quedaría el angulo y continuamos tejiendo como se presentan nuestros puntos de igual manera como veníamos tejiendo todo el resto del cuerpo inclusive el canesú miramos acá y acá tenemos aumento entonces acá toca un punto alto dos cadenas un punto alto y continuamos tejiendo como lo vemos un punto en cada punto de base y se lo saltamos y continuamos acá entonces va quedando bien el dibujo lo único que cambia es bajo bajo de la sisa porque necesitamos hacer un relleno para que quede mejor nuestra manga porque ahí quedó el motivo cortado acá toca un punto alto dos cadenas un punto alto continuamos igual un punto sobre cada punto hasta formar la serie saltamos respetando el dibujo y continuamos y continuamos el punto fantasía dos cadenas y un punto alto llegamos al inicio de nuestra manga y unimos con punto pasado o corrido ese punto ya está tejido así que ese no lo hago ahora me doy cuenta cuando lo veo ahí entonces quedaría lo muestro mejor la serie este no se teje y este tampoco yo inicia acá había hecho el punto de más comienzo nuevamente corriendo me porque ese punto en la vuelta está ya no se teje o sea voy a tejer acá no acá y tejo acá tres puntos para subir y esto lo tomo por delante para dar un acabado más bonito en la parte de abajo delante la parte de abajo la parte de abajo la parte de abajo la parte de abajo irá hasta llegar al largo deseado voy a llegar al centro para mostrarles y después regreso con mi manga terminada ahora toca dos puntos altos adentro dos cadenas y dos puntos altos adentro y continuamos tejiendo de igual manera nuestra manga bueno así quedaría la manguita esto es lo que yo les conté que hacíamos el bajo manga el primer punto lo levantábamos normal y después lo tomábamos por delante y de los dos lados queda igual y visto así queda así para disimular el dibujo que ya no está amigas amigos nosotros veníamos con un dibujo lo ponemos así falta el ángulo de acá esto el calado entonces lo hicimos así queda mejor la manga y una vez abierta la manga se ve así ambas iguales por supuesto hice ocho carreras este largo es perfecto porque por lo general se pone una batita bonita por debajo con alguna puntilla que se ve en el puñito y contrarresta y queda muy bonito antes de hacer el cuello quiero explicarles lo siguiente muchas me han escrito que no tienen para bebé pero le gustaría ser para bebé yo siempre digo lo mismo no importa que no tengan bebés o niñas para tejer el tejer en pequeño hace que el campo visual y de razonamiento se eleve se amplíe y podemos este concretar cosas que dejamos en el pasado proyectos pendientes que no pudimos resolver por equis motivo porque no comprendimos un patrón un esquema una receta que viene en una revista no supimos cómo resolverlo y el tejer para pequeños resuelve todas esas cosas como sacar una sisa como dar un largo como hacer un escote como con este mismo punto podemos hacer una blusa una remera un vestido una solera podemos hacer de todo tanto como para bebés para hacer una práctica también como para tejer para muñecas eso también ayuda a que cuando nosotros nos lanzamos a tejer en grande nuestro razonamiento creció de a un nivel tan potencial que hace que nosotros comprendamos lo que nos enseñan por ahí ya sea en una revista en un patrón en un vídeo sea donde sea en tal caso practiquen long y si no tienen a quien regalárselo hay tantos hospitales públicos que necesitan de la ayuda de todos es una manera también de tener una buena gentileza o si lo pueden vender lo venden si no tienen a quien regalar lo donan a un hospital hay tantas adolescentes que fueron abandonadas a su suerte por estar embarazada frescosmente y no tienen ni siquiera la primera ropita no sé es una idea lo toma no lo dejan bien dicho esto paso a mostrarles la terminación del cuello comenzamos por acá y vamos a hacer las lazadas inclinadas que tanto me gusta que queda tan bonito comenzamos acá vamos a buscar la tercera cadena de inicio esta levantamos 23 cadenas levantamos la lazada y nos metemos en la primera cadena de inicio pero en esta parte no lo voy a hacer acá para que no me quede muy grande en el que sigue si lo voy a tomar de acá desde el inicio y lo estiró 2 3 y los paso todos juntos ahora lo van a entender mejor clavo acá y hago un punto bajo y ahora sí lo voy a hacer en la cadena 1 2 3 la cadena sería acá levanto una lazada levanto 2 y levanto 3 queda bien como una semillita los pasos juntos y me meto acá se van a dar cuenta donde se meten porque llega justito en la atención o sea llega justito a ese nivel lo que tenemos de ancho o de larguito de nuestra semillita 23 y otra vez nos metemos en la cadena ahí 2 y 3 nos metemos en la cadena pasamos todos juntos y la 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 atención nos da acá justito ahí ajustamos y otra vez 23 cadenas lazada y vamos a empezar a hacer las tres lazadas juntas una 2 y 3 y las pasamos y a donde nos lleva acá justito hacemos uno más siempre ajustamos 23 cadenas al aire y levantamos las tres lazadas en la primera cadena ahí una 2 y 3 las pasamos juntas y clavamos ajustamos y volvemos a levantar tres cadenas así hasta terminar nuestro borde de cuello bueno amigas amigos este sería el final de la prenda miren qué bonito que quedó el cuello me gusta tanto hacer estas lazadas inclinada queda tan bonito para puño terminación paños de cocina le puse un botoncito no precisa más que uno pero si le quieren poner más es a gusto de cada uno este bien bonito espero que lo hagan que lo puedan resolver cualquier duda inquietud me lo dejan en comentarios y en la brevedad de lo posible les iré respondiendo que lo puedan vender y sea muy fructífero en sus en sus tiendas en sus mercados en sus exposiciones ferias donde sea que ustedes trabaje sean con abundancia les mando un sentido abrazo con mucha bendición salud y prosperidad a cada rincón de este planeta donde tú te encuentres muchas gracias por verme si les ha gustado de él en un like hacia arriba y compartan en sus redes sociales para ayudarme a mí a crecer junto con ustedes nos vemos en el próximo tutorial